¡Gracias! 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 porque Dios me dio un día más de vida amén, cuando dicen amén para poder adorar y glorificar su nombre amén, y otra de las cuales estoy contento, alegre, gozoso en el Señor porque Dios nos dio la victoria cuando dicen amén, porque le comparto esto, porque el día de ayer estuvieron en bautismo, cuando dicen amén, cuando sabían, amén, estuve viendo gente que antes estaba mal, estuve viendo gente que antes estaba en otra situación y hoy en día estaba pasando por las aguas, en otras palabras pasó por el mismo lugar que sopasé cuando dicen amén, lo que le estoy queriendo decir es que Dios está levantando una nueva generación, cuando dicen amén cuando había muchos que estaban en la perdición, Dios se los está sacando Dios se los está librando, cuando dicen amén, si querían compartirle una palabra acá que dice en Jonás capítulo 2 dice entonces oró Jonás primero le comparto a Dios vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitay diciendo levántate y ve a Niní, Niníbe aquella gran ciudad y programa contra esa porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir ¿cuánto dicen amén? y a su nombre a huir de la presencia de Jehová dice y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jonás y podemos ver más adelante que dice el nocio rojo Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y a su nombre fíjese y dice y porque en mi angustia Jehová y él me asó ahora fíjese que Jonás lo primero que hizo Jonás corrió del llamado decíle a quien está a tu lado corrió del llamado no te preocupes por los que no están aquí hoy no te preocupes por aquellos que quieren que lleguen a la casa del Señor cuando dicen amén porque dicen que aún se levantó Dios provocó cosas y usted lee después Dios provocó cosas para que Jonás termine dentro de un pez y a su nombre pero así todo en esa tumbación en ese problema en ese proceso que esa persona estaba viviendo clamó a Jehová y Jehová lo oyó cuando dicen amén y a su nombre no te preocupes por aquellos que están afuera solo enfócate en adorar el nombre del Señor cuando dicen amén y a su nombre muchas veces es una preocupación por los que están afuera pero tú debes de gozarte de alegrarte tú debes de estar contento en victoria gozoso y alegre cuando dicen amén si está el problema déjalo a un lado entrégaselo al Señor y adora al Señor en libertad ¿cuánto dicen amén? gozate y a su nombre ven a fuerte el aplauso a todos amén Dios es mi hombre si no es su nombre y a su nombre o no es su nombre es alabanza de ti yo soy una alabanza caminos caminos m no es su nombre amén no es su nombre no es su nombre se...? sus ¡Claro va a ser cantando! ¡Claro! Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Y la palabra de Dios es un hombre Todo el tiempo, todo el tiempo, te confío y hasta va a salir Todo el tiempo, te confío y hasta va a salir Todo el tiempo, te confío y hasta va a salir Todo el tiempo, te confío y hasta va a salir Todo el tiempo, te confío y hasta va a salir Todo el tiempo, te confío y hasta va a salir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!